2 y 40. En Libertad quedaron ocho presuntos delincuentes que recibieron a tiros al grupo que conformaba un cuadrante de la policía en el barrio Capellanía en Fontibón. Según la fiscalía, la banda habría secuestrado a un comerciante de la capital del país. En el video se observa cómo los delincuentes recibieron a disparos a los policías. Se observan varios fogonazos y a un policía que trata de refugiarse y repeler el ataque a bala. A una cuadra más adelante, finalmente los presuntos integrantes de la banda fueron capturados en flagrancia. Según las autoridades, habían secuestrado a un comerciante durante un falso retén y lo obligaron a regresar a su casa en el barrio Capellanía en Fontibón para que les entregara una gruesa suma de dinero que tenían una caja fuerte. Según la fiscalía, las personas que aparecen en esta fotografía serían los presuntos delincuentes capturados en el intercambio de disparos y en flagrancia. Para el investigador, todas las pruebas estaban en manos de la fiscalía y con los testimonios de las víctimas se podría exigir ante un juez una medida de aseguramiento privativa de la libertad. El pasado domingo en la mañana, la policía dio un parte positivo sobre la captura de estos hombres. Se logra la captura de ocho delincuentes, los cuales, mediante intimidación con arma de fuego a dos ciudadanos de bien, pretenden hurtarles sus pertenencias y un dinero en efectivo. Se presenta un intercambio de disparos y dos de estos delincuentes resultan lesionados. Uno de nuestros uniformados resulta lesionado y no reviste gravedad. Pero hoy estalló el escándalo. A pesar de que la policía capturó en flagrancia a estos hombres, ayer domingo quedaron en libertad. La razón, según los mismos investigadores, el caso fue erradicado tarde y la audiencia comenzó después de 36 horas, haciendo que se vencieran los términos para judicializar a una persona en Colombia. Según la ley, debe otorgarse la libertad inmediata a un detenido o capturado si pasan más de 36 horas. Y no se le ha definido la situación jurídica. Según las autoridades, en este intercambio de disparos resultaron heridos dos hombres que habrían participado en el hurto y secuestro del comerciante y que permanecen aún en el hospital de Fontibón. Los ocho señalados delincuentes por la fiscalía quedaron en libertad, pero el dinero aún no aparece.